Halloween está a la vuelta de la esquina y la búsqueda de películas de terror para ver en estas celebraciones de brujas y de Día de Muertos comienza. Y a pesar de que este canal ya tiene todo tipo de listados de películas para ver en estas fechas, Top 5 de películas de terror poco conocidas, Top 5 de películas de terror lovecraftianas, incluso ya tenemos un Top 5 de películas de terror para ver en Halloween, pero este año queríamos actualizarnos. Por eso soy Carmelo, bienvenidos a Catulu TV, este es el Top 5 de películas de terror para ver en Halloween, segunda parte. ¡Comenzamos! ¡Bam! En nuestro Top anterior de Halloween hicimos un compilado de películas que te hicieran sentir que ya estabas en la noche de brujas, ya sabes, que entraras en ese mood de Halloween. Sin embargo, esta vez el enfoque es algo diferente, buscamos películas divertidas que te hagan pasarla bien, que tengan suficiente carga gráfica de violencia, de sangre, para que puedas platicar con los amigos y disfrutarla. Sin más, ¡comenzamos! Rob Zombie es un director que pareciera que vive el Halloween 365 días del año, y a pesar de que él tiene su propia versión de Halloween, no vamos a hablar esta vez de Michael Myers, sino otra de sus joyitas. Estamos hablando de 31. 31 del año 2016 es amada por muchos amantes del terror, pero odiada por los principales fans de Rob Zombie. Y a pesar de que es muy inferior a la Casa de los Mil Cuerpos, que ya mencionamos en el Top de Halloween anterior, esta es para mí mucho más divertida y perfecta para ver con amigos, y pasarte burlando de las incoherencias y exageraciones que tiene la película toda la noche. El film nos relata la historia de un grupo de sureños sirquenses quienes tienen una especie de show freak y que viajan por las carreteras de Estados Unidos, hasta que son emboscados y secuestrados por un grupo de maníacos que les atraparán en un juego de muerte llamado 31, donde serán acechados por asesinos disfrazados de payasos que irán tratando de cazarlos mientras ellos tratan de huir con vida. De esta película ya hice una crítica hablando más a detalle, pero es un film que no tiene mucha ciencia. Si conoces el mundo de Rob Zombie, ya sabes que la mayoría de sus películas parecen uno de sus videos musicales y te arroja directo a la acción. Tienes sangre, luchas con motosierras y a la hermosa Sherry Moon. Todo lo que necesitas para ver en este Halloween con tus amigos. En este número 4 tenemos una película que es uno de los mejores slasher de todos los tiempos. Irreverente, sangrienta y con un montón de referencias hacia los amantes del cine de terror. Es momento de hablar de Hatchet. Para muchos, Hatchet es la mejor saga slasher que existe, incluso sobre Viernes 13, Pesadilla en la Calle del Infierno o Halloween. Y esto es bastante discutible, pero no cabe duda de que la saga protagonizada por el asesino sin piedad Víctor Crowley es épica. Pero en este top, la recomendación será para la número 3 de la saga. ¿Pero por qué escoger la 3 sobre todas las demás? Personalmente para mí es la mejor de todas. Las muertes son las más originales. Todos los detalles y apariciones de actores tan importantes en el mundo de cine de terror son increíbles. Y la 1 y la 2 están loquísimas. Pero esta tercera parte es donde definitivamente las cosas pierden el control. La premisa es sencilla. Tenemos un grupo de policías forenses buscando los restos de un super asesino llamado Víctor Crowley que ha causado toda una masacre en los pantanos de Honey Island. Sucesos que pasan durante la 1 y la 2, hasta que el asesino despierta y comienza a masacrar a todos. Sencillo, divertido, pero sobre todo, una película efectiva para ver en Halloween. Si quieres saber más sobre la saga Hatchet y sobre su asesino Víctor Crowley, déjamelo en la caja de comentarios. Esto fue Hatchet 3 en el número 4. En el año 2014 tuvimos una película que dio mucho de qué hablar. No diría que fue innovadora, pero sí sorprendió a muchas personas. Con un toque ochentero bastante like y muy divertida, es momento de mencionar a It Follows. La película nos narra la historia de un fantasma, espíritu, espectro o tal vez un tipo de maldición que te perseguirá hasta matarte y solo puede ser adquirida a través del sexo. Esta es la premisa básica, pero una vez que tienes la maldición, un ser que nadie más puede ver te perseguirá día y noche. Puedes huir de él, pero no esconderte. La película tiene un concepto sencillo, pero está muy bien trabajada a través de la trama y en su momento fue promocionada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Pero seamos realistas, la película está muy lejos de serlo. Esto no quiere decir que no sea una buena película con una trama medianamente interesante. Y con la sequía de buenas películas que normalmente se tiene, esta tiene un feeling muy especial entre su fotografía, su banda sonora y esa trama que te hace teletransportarte a tu época de la prepa cuando estabas clavadísimo de tu crush y pedías permiso para salir. Todo era una fiesta en aquellos tiempos. Esta película me hizo regresar a esa época juvenil. ¿Pero por qué la elegí para Halloween? Con todo lo dicho, la película es muy divertida. La temática del sexo y ese estilo ochentero que dije es bastante relajado para ver con amigos o con esa chica que te gusta. Que seguro invitaste a la fiesta de Halloween, pero como eres un marica no te vas a sentar al lado de ella. Pero toma mi consejo, cuando pongan la peli, asegúrate de echarle una mirada coqueta de vez en cuando. Y si terminas teniendo sexo, usa condón. Y si no te hace caso, olvídala. Aún te quedan muchas películas de terror que ver. Y seguro se terminará volviendo la señora solterona de los gatos. En el número 5 puse una película para gente con gustos extraños. En el número 4 puse una película para gente con gustos sangrientos. En el número 3 puse una película para gente con gustos sexys. Y en el número 2 lo combinamos todo y tenemos Evil Dead. Pero no estamos hablando de la saga clásica, sino del remake del año 2013 de Fede Álvarez. Ya que puedes amar o odiar esta película, pero la carga gráfica de violencia, acción y un par de referencias a la original es lo suficientemente interesante para pasarla bien con tus amigos y más si son nostálgicos del cine de terror. La película nos cuenta como un grupo de amigos viajan a una cabaña alejada donde le darán una terapia de abstinencia a una de sus compañeras pasando varios días sin consumir nada de drogas, a las que ella ya se había vuelto adicta. El problema será que sin querer y al encontrar el libro prohibido de los muertos, despertarán fuerzas obscuras que no podrán controlar y que irá acabando con cada uno de ellos de las formas más sangrientas y horribles posibles, convirtiendo la cabaña en un festival de gore y muerte. Pero, ¿por qué elegirla para Halloween? Sencillo, no hay nada más divertido que una masacre en una cabaña alejada con el buen Necronomicon de compañía mientras comes dulces, bebes hasta quedarte ciego y ves a la protagonista con una motosierra en una lluvia de sangre. Literal, llueve sangre. Evil Dead del año 2013 es la película perfecta para ponernos todos locos en este Halloween. Escoger un listado de películas divertidas para ver en Halloween no es una tarea sencilla, y menos cuando solamente tienes 5 lugares. Por eso, te voy a dejar esta sección de bonus con otras películas que también merecían ser mencionadas. Todas las películas que he mencionado hasta ahora son definitivamente muy divertidas, y no hay nada mejor que verlas con tus amigos. Carmelo, pero si tú no tienes amigos. Cierto. Pero para ti que sí tienes, tenía que escoger una película que tuviera todo lo que las otras películas de este top ya tuvieron, y mucho más para ofrecerte. Y la siguiente película es épica, y es probablemente de esas joyas de terror que deberían tener mucho más gloria, y debería ser mucho más conocida. Pero solo los verdaderos amantes del cine de horror sabemos de lo que estamos hablando. Es hora de mencionar a Cabin Indy Woods. ¿Te imaginas una prisión donde tienen atrapados a los más icónicos villanos del cine de terror? Pinhead, Jason, Zombies, Hombres Lobo, y cada uno de los representativos seres del mundo de terror que son parte de nuestra cultura. Todos en un mismo lugar. Pues de esto trata La Cabaña del Terror, del año 2012, y dirigida por Drew Goddard, que nos presenta la historia de un grupo de amigos que viajan a una cabaña en el bosque para pasar una noche salvaje de alcohol, drogas y sexo. Ya saben, un día normal en la vida de Carmelo. Sí, claro. Carmelo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Mierda. Hasta este momento la película suena como otra película cliché del montón, ¿verdad? Pero para nada. Y el elenco lo hará parecer todavía más engañoso. El negro, la chica virginal, el guapo jugador de americano, incluso el tipo ridículo que seguramente va a morir rápido. Pero todo es una trampa. Y la película dará un giro de 180 grados cuando al llegar a la cabaña se den cuenta que todo es parte de un experimento o ritual en el que ellos fueron puestos ahí de forma deliberada para ser cazados por estas criaturas de terror que tienen encerrados en las instalaciones subterráneas que están debajo de la cabaña. Y aquí las cosas se ponen muy extrañas pero interesantes. Y solo les puedo decir que todas estas criaturas van a escapar y el contexto de la historia será muy emocionante como fanático del terror. Y sí, si te lo estás preguntando, esta famosa escena es de esa película. Oh, mierda. Elegí esta película como número uno porque es una película épica que concentra a todos estos personajes de terror que son increíbles para ver en Halloween. Y a pesar de que no son los personajes canon, la referencia es obvia y puedes identificar prácticamente a cada uno de ellos. Sabes quién es Jason, sabes quién es Freddy e incluso reconoces a seres que han salido en otras películas menos famosas de terror. Lo cual, junto con todas las referencias clichés, la hacen súper divertida. The Cabin in the Woods es nuestra selección número uno para ver en Halloween. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, banda. Espero que les haya gustado. Si te gustó el material no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo con tus compañeros y suscribirte. Recuerda que es divertidísimo celebrar el Halloween, pero no se olviden de celebrar el Día de Muertos. ¡Ay no! Vinieron los espectros de Halloween por nosotros. ¡No! Algo mucho peor. Olvidé pagar el recibo de luz.